Largaron la cuarta carrera, última ubicación para el número 4, Mondgat, trata de hacer la delantera por dentro, Mercenario Stripe a estirar tres cuartos, cuerpo lo sigue por fuera, Il Palino a la cabeza corre, Anaderson, Alpes Cueso viene corriendo, Serpentine, dos cuerpos y medio por fuera, Mondgat, tres cuartos, dos cuerpos, cierra la marcha, Coronel Escayola descontado los primeros 400 de carrera y el puntero Mercenario Stripe estiró el cuerpo de ventaja, lo sigue, Il Palino, medio cuerpo, corre, Serpentine a la cabeza, está ubicado, Anaderson a dos cuerpos por dentro, corre, Coronel Escayola, dos cuerpos, viene cerrando la marcha, el competidor Mondgat en los últimos 700 y adelante, viene corriendo, Mercenario Stripe, cuerpo y medio de ventaja, lo sigue por fuera, Il Palino a la cabeza por fuera, corre, el competidor Anaderson se aproxima a la curva, los de la cuarta, hacen su ingreso a la recta final, 500 para el disco por dentro, Mercenario Stripe, cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera, el competidor Anaderson en los últimos 370, adelante, viene corriendo ahora, Coronel Escayola estiró cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera, el competidor Anaderson, tercero abierto, corre Mondgat en los últimos 250, adelante, Coronel Escayola, estiró cuatro cuerpos, lo sigue Anaderson, tercero por fuera, viene corriendo el competidor Mondgat, 150 para el disco centro de la cancha, para el competidor número uno, Coronel Escayola, varios cuerpos de ventaja, gana la cuarta y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.